Muy buenas noches amigos queridísima comunidad creativa. De verdad es un gozo enorme que nos acompañe en una noche tan especial para todo el equipo de Glocal Design. Agradezco a nuestro México creativo. Gracias por ser y por crear experiencias de vida a través de sus espacios. Su obra me hace sentir pequeña en talento pero enorme como ciudadana. Y sin duda nuestra ciudadanía también tiene mucho que agradecer al personaje cuya trayectoria también celebramos el día de hoy. El gran arquitecto Mario Shetner. Agradezco muy sinceramente este reconocimiento que hace la revista Glocal con el premio Noldi Shedek de este año 2019. Me da un inmenso gusto que se distinga en este caso a áreas no tradicionales de la arquitectura como son la arquitectura del paisaje y el diseño urbano. Son dos áreas del diseño que surgen como necesidad urgente del caos que dejó la explosión demográfica, la inmigración campo-ciudad y la multiplicación del automóvil y sus infraestructuras. Tenemos de verdad que cambiar de paradigma. Crear arquitectura y ciudades sustentables, nuevas, humanas, verdes, ecológicas, caminables, equitativas. Los nuevos líderes serán los que más rápidamente incorporen a sus diseños, a su quehacer, a su filosofía. Los que más rápido aprendan a trabajar con científicos, con ingenieros, con artistas. Los que vociferen, los que se hagan oír con propuestas sensatas, factibles y construibles. Los que convenzan a los políticos y la sociedad que siempre habrá salidas e ingenio para un futuro mejor, más equitativo y más humano. Muchas gracias. ¡Gracias!